...vivirá en las próximas horas porque además está sucediendo algo muy poco frecuente que se ocurre muy poquísimas veces en el mundo. Fíjense porque México se encuentra por un lado engullida por dos ciclones a la vez. Uno en la costa oeste y otro en la costa oeste. En la costa oeste tenemos la tormenta tropical Manuel que ya ha tocado tierra. Incluso seguirá en las próximas horas dejando lluvias torrenciales importantes, rachas de viento. Pero sobre todo el que más nos preocupa, el que llama nuestra atención, es el que también se le va a sumanar a Manuel y va a ser esta tormenta, este otro huracán que ya tocará tierra precisamente esta próxima madrugada como huracán de categoría 2 con un aumento en la marea que dejaría incluso las costas ligeramente inundadas, lluvias torrenciales, rachas de viento que superarían los 200 kilómetros por hora y todo ello además como decimos sucederá en las próximas horas. Juntándose ya las consecuencias que acabamos de ver que han dejado la tormenta tropical Manuel a su paso. Así bien, en las próximas horas situación alarmante, crítica especialmente en esta próxima madrugada para el país mexicano.